Si te digo te quiero, son una vez en la vida, decir la verdad yo prefiero que una mentira, alguien me está vestida. Tu que me ayudaste a crecer, iluminaste mi ser, ay papá. Música Te quiero con Ceyito, mi lindo papito, si sigo por las calles pensándote en ser más bonito. Ceyito, 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 quiero tenerte a mi lado, siempre masito. Ceyito, como te quiero yo, nadie te puede querer mi papito, te quiero con Ceyito. Ceyito, 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 Ceyito. Ceyito, Ceyito. Ceyito, 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 Ceyito. Ceyito, Ceyito.